Hola, ¿qué tal? Mis hermosos y mis hermosas, bienvenidos a un nuevo videíto. Les doy un abrazo porque déjenme, les confieso que ya les extrañaba, ¿sí? Para muchos puede ser algo como tonto, extrañas a alguien detrás de la pantalla, pero la verdad es que a mí me sirve mucho mentalmente y de alguna forma como terapia el hablar con ustedes. Y bueno, la verdad que sí los extrañaba mucho. Para todos aquellos que aún no me conocen en mi nombre, te invito a que te suscribas y que me dejes tu comentario por qué estás viendo este videíto, de dónde me estás viendo y qué te gustaría ver en este canal. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ok, en este videíto les voy a estar compartiendo cinco cositas que pueden estar causando que te tiemble parte del rostro. Les voy a contar brevemente qué es lo que a mí me pasó y qué es lo que llevó a que a mí me temblara el ojo o más bien el párpado. Era una cosa que era como que fuera mi pulso, estaba temblando constantemente toda esta parte de aquí. Me temblaba también el labio de abajo, me hacía como así y también me temblaba la barbilla. Entonces, les cuento, después de yo haber tenido o haber dado a luz a Liam, al cabo de más o menos dos meses y medio, tres meses de que el bebé había nacido, pues de alguna u otra forma en el apartamento donde vivíamos anteriormente se infestó de chinches. Sí, escucharon bien, chinches. Esos insectos, animales, que la verdad son sumamente asquerosos, pues llegaron lamentablemente a mi casa. Entonces, para mí fue un estrés muy, muy grande porque pues tuvimos que tirar colchones, camas, muebles. Entonces, tuvieron que venir a ese apartamento en ese entonces, llegaron a fumigar más de tres veces porque seguían saliendo las chinches. Y bueno, pues todas las noches yo me despertaba a chequear con una lámpara si yo encontraba chinches. Pues quería asegurarme que antes de comprar nuevos muebles, el apartamento estuviera totalmente limpio. Porque con una que quede, imagínense, pues se hacen muchísimas, ¿no? Aquí es donde va a empezar el primer punto que puede estar causando que te tiemble parte del rostro, ¿no? Y ese es el estrés, hermosas. Por eso es que les contaba esta mini story time, porque esto ayudó muchísimo a que pues yo empezara a tener estos síntomas en mi rostro. El estrés, esto fue suficientemente estresante como para que mi rostro empezara a temblar. No solo eso, hermosas y hermosos, pero aquí me voy a brincar al segundo punto, que es también falta de dormir suficientemente, por lo menos seis horas al día. Yo pues tenía alían chiquitito, me despertaba a darle pecho y después me quedaba checando que no tuviera chinches en la casa. Ahí empezaba con la lamparita a chequear por todos lados y pues eso también me coidía de obtener por lo menos mis seis horas diarias, ¿no? Y la tercer o el tercer punto es falta de ejercicio, mis hermosos y hermosas. A veces estando en la casita solemos pues ahuevonarnos, ¿no? Entonces fue algo que pues yo no estaba haciendo en su momento y pues también esto contribuye a que pues la sangre no fluya bien y pues el estrés más el no dormir bien y no hacer ejercicio. Pues eso también es una de las razones por las cuales puede que esté pasando esto y más adelantito les voy a decir el por qué es que creo que por falta de ejercicio también. El cinco es por falta de vitaminas, mis hermosas y hermosos. Yo de último les voy a estar aclarando algunos puntos que me dejaron en el último videíto, pero las vitaminas son esenciales, ¿ok? Les voy a estar dejando escritas las vitaminas aquí ya que esta es la razón por la cual la vez pasada fui como que muy, ¿cómo puedo decirlo? Como que muy apedreada, si es una palabra como que va en esto porque me decían que de qué servía que yo estuviera compartiendo mi historia de que me temblaba el rostro. Si no iba a decir como el antídoto, ¿no? No iba a decir qué es lo que me ayudó, pero hermosos y hermosas, intenté hacerlo y YouTube estaba quitando el video. Entonces dije yo, bueno, lo voy a escribir, pero si no ves todo el video, obviamente se te va a pasar. También les dije mis hermosos y hermosas en ese videíto que les iba a estar dejando el link de donde yo compré esas vitaminas para que me ayudase con lo de la temblorina de mi párpado y de mi labio en ese entonces. Pero pues muchas personitas no ven todo el videíto y ya asumen que no quise compartir qué es lo que me ayudó, pero en realidad no es así. Entonces, como dije, la número 5 es falta de vitaminas y como lo vuelvo y lo repito, aquí se las dejo escritas. También les voy a estar dejando el link de Amazon que fue donde yo las compré la segunda vez porque la primera vez alguien, más bien mi cuñado, me dijo de esto. Me dijo que pues ya tenía mucho tiempo. De hecho, fueron seis meses con esta temblorina de pues de rostro y pues si él me dijo sabe de qué cuñada este conozco de estas vitaminas, debería de probarlas porque ayuda con el sistema nervioso. Y eso es lo que hice al cabo de cinco días. Desapareció esto y ya me mantuve haciendo las próximas cosas que estoy a punto de compartir con ustedes. Número 1. Tomarte tus vitaminas. Yo me las tomé en ampolletas, como les digo. Y les repito nuevamente porque no quiero que haya ningún malentendido en este video porque en lo otro, como les digo, me apedrearon muchísimo. Va a estar en la cajita de información. También en el primer comentario les voy a dejar el link directo para que si ustedes quieren puedan comprar estas ampolletas, vitaminas en el link directo. Voy a recalcar también de que a mí no me están pagando por hacer este video. Simplemente quiero compartir con ustedes lo que a mí me ayudó y yo sé que también a ti te va a ayudar. ¿Por qué no hacerlo verdad? Bueno, la primer cosita me tomé mis vitaminas, mis ampolletas. Yo me las tomaba juntamente con un poquito de jugo de naranja porque puede que estén un poco fuertes. De vez en cuando sí me las tomaba pues así y pues para mí no se sentía muy fuerte, pero puede que para ti sí se siente, sí se sienta muy fuerte. Entonces con un poquito de jugo de naranja, de lo que tú quieras, te lo tomas y ya es una diario. O pues sigue también las instrucciones de lo que te diga a ti en tu cajita donde usualmente vienen. Pero también es muy importante que recuerden que yo no soy doctora ni mucho menos simplemente estoy compartiendo mi experiencia con cada uno de ustedes. Y si son alérgicos a algún componente de estas vitaminas, pues no duden en primeramente comentarlo o mencionarlo, preguntar, consultarlo con su doctor. Y bueno, pues después de esto empecé a dormir mucho mejor, pues para prevenir esto, porque como les digo también es falta de dormir. Entonces en el día intentaba por lo menos dormir una hora. Cuando Liam se dormía me acostaba con él porque la verdad que sí estaba muy preocupada por mi rostro. Pero como les digo, después de haberme tomado esas pastillas a los cinco días todo esto desapareció. Pero bueno, empecé a dormir más. La segunda cosa o la tercera cosita sería hacer ejercicio. Empecé a hacer ejercicio. Hay un factor comprobado que cuando uno es más activo, haces educación física o tienes por lo menos 10, 15 minutos al día de caminatas, de ejercicio. Por lo menos, el cerebro realiza una toxina que te ayuda a ser como más feliz. Creo que se llama la toxina de la felicidad. Entonces te sientes mucho mejor tú y pues haces que el estrés disminuya. Entonces la falta de ejercicio pues contribuye y cuando no hace ejercicio, pues también ayuda a que todo el estrés y todo eso pues disminuya también. Ok, entonces también algo que yo hacía fue hacerme como masajes en capilares. No, no se llama capilares, faciales. Masajes faciales con aceites esenciales donde me temblaba. Yo ahí me daba masajito, masajito, masajito. En el labio también me daba masaje. En la parte de atrás que eso sería capilar como en mi nuca porque ya ven que ahí se acumula mucho el estrés. Entonces eso me ayudó muchísimo aparte que si utilizas un aceite esencial que te guste el aroma, pues también va a ser relajante. Yo recomiendo el de lavanda. Cualquier aceite esencial es buenísimo. Lo utilizas, te pones una gotita en tu mano y pues ya donde sea que tengas el problema, te das un poco de masaje. Y eso te va a ayudar también muchísimo a relajar los nervios del rostro y toda esa cuestión. El último punto que quiero mencionar con ustedes que creo que es base en todo esto y por eso es que lo dejé de último y es el café hermosos y hermosas. Yo soy una persona que no puedo vivir sin el café. Soy de esas personas que no puedo. La verdad que he intentado, no puedo. Si he disminuido la cantidad de cafeína, pero me encanta, ¿no? Entonces, si estás tomando demasiada cafeína, eso puede ser otro contribuyente a que esté temblando tu rostro. Entonces, si puedes disminuir un poquito el café, pues también te lo recomiendo muchísimo. O si tú no encuentras diferencia entre la cafeína y descafeinado, pues opta por el descafeinado para disminuir ese tipo de reacciones en nuestros nervios. Y bueno, hermosos y hermosas, espero este videíto les haya súper, súper, súper servido. Déjenme en sus comentarios si intentaron estas ampolletas, si les sirvieron, cómo se sintieron. Aparte que dan energía, dato ahí. Y bueno, ya ahora sí me despido. Nuevamente les dejo aquí el nombre. También va a estar en la cajita de información y el link en el primer comentario. Juntamente con el link también en la cajita de información, pues para que corran, vayan y pues hagan algo, ¿no? Porque la verdad que si uno no se trata del sistema nervioso, pues puede escalar y llega a veces hasta derrames cerebrales y no sé qué tanto. Entonces, hermosos y hermosas, espero este videíto haya sido útil. Dios me los y me las bendía. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao!